dame si vamos de vuelta escuchando algo más épico algo que vos digas lo voy a decir y se van a reemocionar ok ok a ver qué te voy a decirlo yo ya empezáis yo la sigo vale bueno pues estamos hoy con santutu vamos a hacer todos los world records de todos los mapas y vamos a ganar todas las partidas lógicamente vamos a ganar todo twitch.tv para santutu el mes metías para un rata vamos a ganar todo porque acá dejamos todo no tenemos miedo a nada ustedes nos quieren agarrar nos quieren hacer este maipin primero me van a tener que agarrar el choto después agarrarme el personaje de firebox escucharon let's go let's go vamos allá quedó excelente ahora sí ahora sí ha quedado bien ha quedado bien es lo que es lo que necesita una hamburguesa vos cuando te ves una hamburguesa de qué te la péis o cómo te la péis que no puede faltar que si lo digo creo que me vas a hatear muchísimo creo te vas a hatear ya lo que digas porque es mi trabajo pero pero puede ser que un poco más o un poco menos encima vale pues yo pido la hamburguesa sin nada solo carne no me gusta ni el queso ni el bacon ni la lechuga ni el tomate ni absolutamente nada porque yo no voy a hacer una hamburguesa vienes a barcelona vamos a ir a un sitio a comer hamburguesas y voy a pedirme un asignado y luego también sabe lo mejor que no me gusta ninguna salsa ni el quechua ni salsa barbacoa ni la sal ni la mayonesa ni nada no te gusta la mayonesa te revista la gastronomía soy una persona bastante extraña comiendo no falta que me das una tuta al chocolate y te meto tres piñas en la nariz tampoco me gusta el chocolate nada que hago jugando con este personaje chat que hago jugando con este que hago jugando con esta con esta aberración humana esa es la descripción tuya aberración humana naciste fallido tenés que volver a nacer pero no tenés que volver a nacer con mejores gustos esa es la realidad te digo una cosa más ¿qué? no me gusta la pizza tampoco no, 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 sos un pelotudo pero con toda la letra a ver, cuando la gente descubre lo que como en plan es como no sé vos que almorzás, aire eh, carne no lo puedo creer soy la persona más rara comiendo que vas a conocer nunca, o sea, eso siempre lo digo y tengo que decir una cosa y es que desde hará dos, tres años, cuatro años me empezó a gustar los espaguetis, los macarrones, la pasta en general y el cocido, estofado y todo eso también antes tampoco me gustaba la pasta no amigo, escúchame, no te digo nada porque estamos en stream y no pinta de enigrarte tanto como persona pero con lo que estás diciendo vos, literalmente es una autodenigración sos como un sociópata vos me estás diciendo que vas a ir a McDonald's por ejemplo te llamo a McDonald's sí y te dicen, toma un Big Mac no, 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 no me gusta la salsa Big Mac no me gusta el pepino, no me gusta la lechuga y no me gusta el cheddar, eso le decís no, yo le quito todo y ya está me dicen que soy vegano, no, o sea, al revés, soy carnívoro o sea, no me gusta la verdura tampoco claro, o sea, si sos vegano si me decís que soy vegano y entiendo el boludez mental lo entiendo completamente pero no es que sos vegano sos una persona normal porque los veganos no son normales sos una persona normal ¿entendés? que tiene gustos de mierda eso es lo que da bronca, no es que sos un tipo raro sos un tipo normal me gusta la carne, no vegano y vegetariano ¿entendés? ay, San Tutu, pero no va a decirse los veganos también, cuidar los animales cuidarme la chota con la boca eso es lo que podés hacer ay, a mí no me cancela lentejas cerrá el aborto no cuidarme la chota que hay animales, boludo si la vaca la matan igual boludo, vas a decir que hay nada me cancela me cancelan en serio me cancelan en serio me cancelan escuchame mañana estoy en Twitter en un hilo no, no mañana estás en Twitter hostia está mal visto que yo diga me gusta mucho la mina me encanta me parece hermosa por todos lados pero no me pongo de novio porque es vegana ¿cómo compartos una relación con una persona vegana? ay, amor ¿qué comemos hoy? bueno, dale yo me pido pará la lenteja y vos pedíte la lampanada de churrasco pero salí de acá, amurosa salí de acá, amurosa come sola come sola va a comer eso come sola come sola come sola y que cante sola, ¿sabes? conmigo, Nico conmigo no compras sí, amigo jate de ver ¡soltame! no, me tiraron me tiraron me mató, boludo hostia, es solitario en verdad no me acordaba pensaba que era equipo no sé qué acabas de hacer madre ¿qué haces? tengo problemitas eso es lo que pasa soy un pelotudo vale, vale ahora sí ya está sí, sí, sí llega, llega sí, sí ay, me hizo mal carajo hijo de una puta nice no, pero en serio a mí no me gustaría por ejemplo sabes que no me gustaría pero yo no podría tener una relación con alguien que sea vegana o sea, no es de que ay, ay, que no no entiendo a los veganos yo entiendo el movimiento y lo que quieren hacer pero no va con es como que me da paja boludo, no sabes yo, mi primera relación fue era vegana la chica ¿es tu no de actualmente? no claro, ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está el problema exacto no, mentira si alguien quiere ser vegano que sea vegano claro, que quiera tampoco voy a decir yo que pueden comer que no pero bueno esos son tipos raros son tipos raros yo siempre lo digo la gente que me dice pero es que son animales que matan no sé qué y le digo pero es que yo qué sé está muy bueno o sea, qué quieres que haga me gusta mucho comerlos o sea, no sé ¿ahos tú te dirás que venga la vaca y te mate? ese argumento me encanta ese argumento me encanta ¿ahos tú te dirás que venga la vaca y te mate? ¿ahos? que venga la vaca y me trata de matar si te tiro en la trompa le pego joda 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 no, me van a poner en serio espera me van a poner en serio espera focus vale vale what cucha vale, Santutu vamos a hacer un un de esto un protip a ver ah, el de la pelota ¿sabes hacerlo? lo vi en tu tiktok nunca me salió me frustré que se rompo el monitor ah, vale si vas muy mal tampoco te la juegues me intenta pasar normal no, estoy bien tranquilo no te preocupes, Pony preocumate por vos porque yo estoy agarrando para atrás, eh tened cuidado vale ok listo ¿lo hiciste? sí, lo hice ¿pero cómo haces para treparte ahí? el fallo que suele cometer todo el mundo es que salta muy pronto entonces saltas te chocas contra la pared y te vas para abajo pero tienes que saltar como pillando carrerilla hacia arriba tienes que saltar en el último momento antes de pisar la pared ¿sabes? antes de nunca ahora juegas porque no me salen soy malo ahora sí ¿estás? ah, bien, bien pues una ronda más y final te he hecho ganar la partida tenés que regalarme tu cuenta de Twitch mi cuenta de falga ahí también suponete la nieve mapa fácil vale a ver, depende si hay una bola es muy fácil si hay dos se puede complicar vamos a ver la concha la concha de mi abuela se puede complicar tranquilo 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 despreocupado despego las pelotas mucho choque ¿qué ha pasado? ¿qué pasó? te ha dado la bola Kiricocho 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 Liberman Colorado Kiricocho Kiricocho la cobra la cobra la cobra la cobra la cobra tirate no te ha 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 ¿cómo te caíste? ¿te tiró alguien o fue una bola? la pelota de mierda más de foco tengo un GPS en el orto y me focuse a mí boludo no ojito con este nivel ay qué asco esta prueba es horrible Dios mío vale el de la coleta rosa este es es del chat de este de aquí vale oh mod ¿qué? no sé cómo estoy vivo ¿qué sos? Kobe Bryant la concha de tu hermana dejate de echarnos las pelotas vale tírenlo no 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 oye oye mmm uff no muere nadie ¿estás buena? ¿uno menos? ¿estás buena? falta uno ven por aquí por aquí un poquito más atrás ahí justamente ¡eh! muere ¿se ha muerto? ¿por qué no muere? mira un poquito más atrás porfa un poquito a la derecha por ahí un poquito ahí muy bien vale victoria buena partida hola ¿puedes dejar de ganar una partida? ¿no te puedes hacer el malo un ratito para hacerme feliz un poquito? ¡hacete el malo un poquito! ¡hacete de cuenta que coges un costo! vale vale pues otra partida vamos una más una más venga va una más simplemente voy a pasar muy 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 más rápido que grero ¿alvaldo está grero? estamos los dos ¿no? ok 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 suerte suerte no sabía que iba a ser ¡corro! ¡corro! no sabía me sale bien nada ¡concha! se las sabe todas el gorro se las sabe absolutamente todas me han hecho snipe demasiadas veces en este juego ya yo me caigo soy un mogón ya está ya llego ay dios como lo sabía 360 ¡sas! también tenemos ni más ni menos que un poquito de papas fritas patatas diría que loro allá en Argentina también hay diferentes patatas o sea que no son las fritas normales para pedir por ejemplo las deluxe que existen aquí que son como más grandes así de otro de un color más ¿no están allá? en los lugares de comida rápida creo que no en McDonald's yo por ejemplo va acá yo porque vivo en La Plata y en La Plata quizás no hay tantas cosas que hay en Buenos Aires acá donde estoy yo ahora mismo no hay papas fritas normales o nuggets sabes que yo fui a a mí me encantan los nuggets o sea es mi comida favorita en nuggets o sea bueno la carne con patatas y no los nuggets y una vez fui a a Nueva York a jugar un mundial de Fortnite y probé los nuggets de allá de Nueva York y está muy malo o sea no sé si es porque no sé reutilizará a lo mejor más el aceite no tengo ni idea la verdad ¿puedo deslacificar el mundial de Fortnite? sí no chupas la pija amigo ¿cómo deslacificaste el mundial o sea con el que es Joaquín? sí estuve ahí ah bueno ¿qué onda también amigo? ¿estuviste ahí en la cocina de Gordon Ramsay cocinando también? ¿qué tú estás haciendo? ¿el mundial de Formula 1 también lo van a tener a la concha de tu hermana? yo es que soy muy tryhard en todo lo que quiero dedicarme a ser tryhard no sé estoy bastante loco ¡concha! ¡viva primero! ¡la puta que me remil parió! no sé si puedo llegar primero agarra el ninja pero agarra el de delante a ese sniper chavo nice all right I got it I got it yes no drama bankame que muteo el stream un segundo si te digo algo ahí está escuchame pero te escucha mi stream dejate ganar la concha de tu hermana dejate ganar la final estamos a la final dejate ganar me rompo la pelota hostia machaca botones escuchame una cosa te llega a tocar contra mi y te haces el boludo te haces el boludo porque arranco la trompada soy capaz de lastimarte no seas boludo no creo que nos toque porque creo que estamos en la misma lobby y si estamos en la misma lobby creo que no puede tocarnos creo así que bueno todo depende de ti tienes que ganarle al otro por favor que me tuve contra vos por favor porque te pego una paliza a mi me dicen me dicen me dicen el lolones no me ha tocado contigo el gordo loco que toca todos los botones mira esto uno dos bueno tres vale cuatro ¿por qué lo toco a el? ¿cómo vas? eh ganando bien la concha de mi cuarta puta vieja yo tengo contra el ninja que hace el stream sniper amigo ¿sí? no sé estoy perdiendo ahora che mi hermana cojí la nal bien no ha perdido que ha pasado por uno no te puedo creer que triste lo que acaba de empezar creo que te muestro lo que me pasó a mí amigo te deprimís ahora me pasa me lo miró faltaban 5 segundos iba ganando 14 11 no te puedo creer que te quiera yo creo que se ha roto madre de dios hola hola no amigo ahora sí escúchame deprimente lo que pasó o sea lo he escuchado le dije cogida anal iba ganando por 4 puntos cual era la skin del que te agarraba el sonic el sonic vale voy a matar vos haces que ese sonic pierda y yo personalmente cuando vaya a barcelona te oye un sexo oral bastante prominente te chupé toda la poronga escuchame una cosa escuchame una cosita o sea el día que yo ay para era el ninja no era el sonic la ligue el sonic por boludo la ligue el sonic por boludo se la coma toda el ninja aparte se la ha perdido no pero el niño ha muerto también si 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 se murieron todos ostia pobrecito el sonic muriendo sin otra de super bola osea pocas veces se gana dos veces seguidas super bola osea muy pocas hay que esperar a que nos den los códigos la cuenta toda la movida y arrancamos a a lotear gordos hay que matar a la bala que es el sniper si bro que tal como estas ay dios pesado puede dejar puede dejarme tirar bola por favor no ganes ostia no creo que ganes mira como te pones todo chueco no te morís no se ha apagado la bola por favor no mueren el sniper no podemos terminar el stream asi con una victoria tuya tenes que nunca vuelvo a streamar con vos tenes que si vos te matas a partir de la ganada yo voy a tener que cancelarte y bloquearte en todas las redes sociales me explico es lo que va a tener que ocurrir no lo hago porque quiero lo hago porque VAMOS NOOOOO MATENLO POR FAVOR por favor matenlo dos muertos que no te agarre que no te agarre tiburoncin por favor que no te agarre dale tiburoncin pones huevo pones huevo tiburoncin por favor tiralo amigo por favor tiralo tiralo hijo de puta tiralo agarralo no ahora ahora que malo que sos por favor tiralo tiburoncin por favor no 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 ooo ooo gg otra victoria más bueno estuvo bien la noche voy a tener que admitir algo creo que no queda otra que tener que admitir algo. Me duele decirlo, pero... ¡Ay, qué paja! ¡Qué bronca tenés que decir esto! Afirmo y acepto y avalo, ¿ok? Bajo cualquier punto de vista que si hablamos de Queroro y yo, Mr. Queroro es mejor evitando mujeres que yo. Lo sabía del primer momento que iba a ser algo así. Amigo, qué bueno que sos, la concha de tu madre posta. Tienes un talento para te jueguita, hermano. Muchas gracias, joder. Un placer. Tienes un talento para te jueguita y me da bronca tener que admitirla, pero bueno, igual mejor que yo no sos. No te preocupes. Eso no hay ningún tipo de duda. A ver, seguirás haciendo World Records en plan en Fall Guys. Mi vida es un World Record, Queroro. Mi vida es un World Record. Exacto. Pues nada, otro día jugamos si quieres. Dale, amigo, un placer, loco. Cuídate y que descansa, hermano. Perfecto, queda bien. Descansa. Adiós, chau. Adiós, chau. Porro de virgen y la concha, eso. Vete el tío. Vete el tío.